Música Hola, aquí tratando de ordenarme encontré este montón de árboles, bueno, hojas de papel. Ustedes saben que estas hojas vienen de los árboles y nosotros muchas veces lo hacemos bolita y lo tiramos a la basura. Los tejidos de las plantas nos ayudan a producir muchas materias primas que nosotros usamos todos los días. Sabemos que las plantas producen su propio alimento y que también tienen sus órganos. ¿De verdad? Sí, como nosotros. Vean, tienen la raíz, el tallo y las hojas, esos son sus órganos. Y estos órganos están hechos de tejidos que a su vez están hechos de células que constantemente están creciendo. ¡Genial! ¿Se acuerdan de la escuela cuando uno le ponían a hacer el experimento del frijolito? Y bueno, ahí uno va viendo cómo va creciendo la planta. Y ahí nos damos cuenta cómo es el proceso de crecimiento de las plantas. Los tejidos y la materia que tienen las plantas se usan para un montón de cosas. No lo sabía. Los tejidos y la materia que tienen las plantas se usan para un montón de cosas. En Egipto, por ejemplo, usaban algo llamado papiro, que era la unión de diferentes plantas. Ellos las secaban y las transformaban en papel para escribir. El problema es que al producir estos elementos que usamos todos los días y nos ayudan para vivir, también estamos arrasando con los bosques. Es importante que usemos papel reciclado. Y así estaremos salvando todos esos árboles que nos dan el oxígeno que nosotros respiramos. Bueno, sigamos reciclando. ¡Gracias!